La emergencia de la clínica del doctor Cruz Quiminian en el populoso sector de Cristo Rey lucía este martes abarrotada tanto de niños como de adultos afectados con el virus gripal respiratorio que ha aumentado debido al cambio de estación. Pero en Mejellas te puedo decir que se recibe más de 100 pacientes diarios más porque en Mejellas te recibe 400, 500 pacientes por día, más de un 20% son respiratorios. Los procesos gripales, las influencias, que es normal que ya por los cambios de temperatura que se dan en esta fecha, se producen. Según ellos, los casos de dengue han disminuido. Mientras, un 60% de niños acuden al centro sintomático respiratorio y tienen que ser nebulizados inmediatamente. Y lógicamente aquí viene todo tipo de pacientes, pero de dengue muy poco. Han bajado significativamente. Es más, primera vez que en este periodo no hay niños internos con dengue. Bien, en los últimos días hemos tenido una baja significativa en este tipo de casos, tanto por la emergencia, así como pacientes ingresados. Al momento, en lo que hemos estado observando, es un incremento en los casos sintomáticos respiratorios, sobre todo en pacientes lactantes menores y edad escolar. Asimismo, en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, siguen llegando infantes con síntomas gripales respiratorios y febriles, por lo que algunos padres mostraron preocupación. Duró una semana, volví y le repitió la fiebre, le mandaron a hacer unos estudios y unos análisis. Pusieron 15 días para salir, hoy estamos recogiéndolo. Ayer la niña estuvo aquí otra vez, volví y le di en la de arte y esa fiebre, le recetan las recetas, se le compran los medicamentos y esa fiebre no se le quita. Muy mal, porque hay muchos niños que se están muriendo. ¿Y esta gripe también? El Departamento de Comunicación de este hospital reportó que hasta el momento hay 67 casos con síntomas febriles, sospechosos con posible dengue, dos pacientes solamente en UCI, en condiciones estables y con una disponibilidad de 10 camas. Para Telenoticias, Ana Mañón.